Alfredo Cristiani, un personaje que por su cargo y los hechos que acaecieron cuando obtuvo el poder están en los anales de la historia. Fue presidente del Partido Arena, presidente de la República de El Salvador y durante su mandato acaecieron hechos tales como la firma de los acuerdos de paz y también la masacre de los jesuitas en la UCA. Esto ya es más que suficiente para entender que aprender y conocer más al personaje y cómo asciende el poder nos ayudará a comprender muchísimo más lo que ya se ha escrito y que se encuentra quizás borroso y aquello que se encuentra engavetado. Pues para este tema, ustedes ya saben, siempre estará con nosotros acá el señor Giovanni Galeas, escritor y periodista, el cual estará profundizando específicamente sobre este tema en cuestión. Don Giovanni, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti. Gracias a los amigos que hacen favor de seguirnos los sábados en estos temas que son tan apasionantes de nuestra historia y que creo que para entender lo que está pasando y el futuro de nuestro país es imprescindible entender el pasado, la historia, es imprescindible sacar consecuencias y analizar lo que nos pasó. Gracias. Ah, y quiero felicitarte de verdad muy calurosamente, de hecho, iba a decir emocionadamente, por el programa que hiciste con el licenciado criminólogo Ricardo Sosa, creo que es un programa de colección, un programa 10 con información puntual de la que muy pocas veces se encuentra en internet, muy pocas veces en la prensa en general, donde hay gente tan conocedora puntualmente de su tema, que es necesario escucharlo con atención una y otra vez, porque te hablan de algo que conocen a tu comunidad. Y el programa que hicieron sobre la nueva prisión, el centro de confinamiento de terroristas en El Salvador, creo que fue un programa mejorado. Qué felicito. Muchas gracias, don Giovanni. Hablando en el tema en cuestión, la primera pregunta que voy a lanzar, creo que senta las bases para lo que hoy conocemos como Alfredo Cristiani. Sin este hecho, quizás la historia fuera completamente diferente. ¿Cómo llega Alfredo Cristiani al Partido Arena y cómo se hace con el poder de este instituto político? Bueno, lo primero que debo decir es que cuando hicimos el programa sobre Dawison, que está en esta colección de Secretos de la Guerra, el programa sobre Dawison, yo prácticamente conté la historia de esa llegada de Alfredo Cristiani a Arena y cómo es que llega a ser el candidato presidencial. Pero creo que los amigos podrían recurrir a ver ese programa. Allí está contado muy bien detalles. Pero sí creo necesario hacer una recapitulación en breve, porque hay otros puntos que me interesan. Hay puntos sobre los que ya se ha sobreabundado, se ha escrito, casi todo el mundo sabe. Voy a recapitular muy brevemente. Yo luego quisiera centrarme en algunos temas muy específicos sobre el papel político de Cristiani, el papel que jugó en la historia de El Salvador. Bueno, Alfredo Cristiani llega, no es fundador de Arena, en absoluto. No es un acompañante del mayor Roberto Dawison, desde los inicios muy duros de Arena, la etapa protoarenera, que era el FAN, Frente Amplio Nacional. Eran unos agricultores de Oriente que se llamaban entre Frente Amplio Nacional y Faro, frente de, no sé qué, agropecuarios de la región oriental. Bastante, cuando digo la etapa protoarenera, esa etapa fue bastante paramilitar, muy ligada a la antigua organización paramilitar que se llamaba Orden, Organización Democrática Nacionalista, fundada por Medrano en los años 60, en la que contribuyó en su fundación y en su organización Dawison, Roberto Dawison, y que fue la base del partido, fue la base que quedó dispersa después del golpe de Estado, que Dawison reorganizó para fundar el partido Arena. Eran pequeños agricultores, pequeños ganaderos, pequeños junqueros, que era una gran base, eran aquellos que en los años 70, 60, 70, le llamábamos los orejas, gente que tenía permiso para usar, tenía permiso para usar armas, o que no tuvieran permiso formal, tenían permiso para matar, para abusar de los campesinos. Con eso no tiene nada que ver ese año. Él llega a Arena, y el registro que yo tengo, es el libro que escribí sobre el mayor Dawison, él llega a Arena prácticamente la noche del recuento de votos de la elección en la que Dawison pierde la elección contra Duarte, en el 84. Y él llega con una maquinita, que en ese momento era una novedad, era un contómetro, de esos que usan los contadores en los años 80, ¿no? No es una computadora, pero tenía un sistema eléctrico adaptado, una especie de precomputadora, digamos. Y él estaba, se pasó toda la noche, hasta la madrugada, revisando los cómputos que iban llegando, la información que iba llegando sobre los votos. Y había una gran discusión si había un fraude o no contra Dawison. Y él hizo un trabajo muy callado, ahí en un escritorio, me contaron que estaba, que Dawison pasaba, lo veía, pasaba, lo veía. Y ya cuando el resultado se dio, hicieron el análisis global, unos decían que había fraude, otros que no. Después que decidieron, que Dawison políticamente decidió de que era altamente probable que hubiera fraude, pero que no era el tema, porque el tema era que a él no lo iban a dejar ser presidente de ninguna manera. No. Por ser un guardia, por el tema de los estadounidenses de la muerte, porque ni siquiera había inglés, que no tenía ni visa, y porque no lo querían los cristianos. Entonces él dijo, yo no voy a ser presidente de este país. No porque tenga tantos o cuantos votos, sino porque la embajada de los Estados Unidos no quiere. Y el Departamento de Estado no quiere, el gobierno de los Estados Unidos no me va a dejar ser presidente de ese alfabeto. A esa conclusión, ya de esa noche, Dawison, con un grupo muy cerrado, muy pequeño, y ya, bueno, tomaron un café, unos decían, no, hay que denunciar, hay que hacer relajo, hay que tal, y Dawison dijo, no, hay que buscar alternativas. Por cierto, dijo Dawison, ¿quién es ese peloncito que ha pasado todo el tiempo? Estudiando la, el flujo de votos, de información sobre los votos. Ah, se llama tal y tal, y es un empresario, y tal. Y ese peloncito, joven, pero ya prematuramente calvo, era que se han ido. Dawison ni lo conocía, el 84. Él había estado cercano a un partido que se había formado en ese tiempo, un partido pigmeo que se llamaba Acción Democrática. Ni siquiera protagonista, ni impugnador, sino que andaba por ahí. Pero esa noche, con algunos amigos, llegó y estuvo ahí, y Dawison dijo, ¿quién es ese peloncito? Se, me, me, me interesa, llámenle. Y platicó con él, esa misma noche. Ese es el 84, el 84. Y a partir de ahí, bueno, Dawison llega a algunas conclusiones después de esa elección. La primera es que él no va a ser presidente nunca de El Salvador, por las razones que acabo de decir. Y él estaba buscando, entonces, ¿quién puede ser? ¿Qué represente este proyecto? El proyecto de arena que él había diseñado. Y llega a la conclusión de que ese peloncito es cristiano, que no tenía un protagonismo político anterior de ningún tipo, de ningún tipo. Era un señor que tenía, un muchacho que tenía una licenciatura en economía en la Universidad de Washington. Ups, se me acaba de ir el nombre de esta universidad. No, no es de las mejores. Ya voy a recordar el nombre de esta universidad. Tenía una licenciatura en economía allá. Era un empresario de farmacias y de café. El de la zona oriental de Usulután, su familia. No eran, eran ricos, pero no eran ricos. Y entonces Dawison, por algunas razones, cree que él puede ser. Dice, este habla inglés, este estudiado economía. No tiene un pasado político beligerante. Es un hombre, digamos, equilibrado. No de excesos anímicos. El cristiano es muy equilibrado, eso sí. No es de excesos anímicos. Bueno, me parece que puede ser. Entonces Dawison lo elige como delfín. Lo elige para impulsarlo. Y su entorno le dicen, no, no. Prácticamente se le insurreccionaron a Roberto Dawison, lo que no solía pasar, porque lo adoraban. Pero su entorno le dicen, no, ese no. Ese no. Y Dawison va convenciendo uno por uno. Y cuando empieza ya la campaña para la otra elección del 89, Dawison ha preparado todo el terreno para ir presentando a Cristiani en la territorialidad de arena. Y cuando él llegaba a Cristiani, a Cristiani lo abuchaban. Y Dawison decía, esperen, no me dejen hablar, por lo menos. Déjenme que les presente. Este muchacho, ustedes no lo conocen. Y repetía eso de, yo ni tengo visa, yo no voy a ser presidente, no quieren, no tringo. Este sí sabe inglés y es inteligente y tal y tal. Y le costó mucho venderlo. Pero al final Dawison era Dawison. Y la gente lo perdió, su base. O sea que al final, Roberto Dawison fue el que le cedió el mando directamente, ¿no? Fue que Alfredo Cristiani se la rebuscó para ir ascendiendo poco a poco. No. Es Dawison el que lo coloca, lo elige y lo coloca. En el lugar estratégico. Lo que pasa es que el entorno natural de Dawison eran estos que te digo. Pequeños agricultores y trinqueros bastante colindantes o cercanos o proclives al tema escuadronero. Era gente de pistola al cinto. El entorno más inmediato de Dawison. Ninguno de ellos era presidencial. Ninguno. Bueno, podía ser el doctor Armando Calderón Sol, pero Dawison tenía algunas reservas con el doctor Calderón Sol. Había uno u otro ahí que tenían veleidades, pero no. La mayoría y la fuerza del entorno de Dawison no era gente presentable para esas cosas, no era gente elegible. Entonces él dijo, este, con este podemos ganar. Hay grandes pistolones ahí a la cadera, no era imposible. Bueno. Y se la jugó, apostó por Cristianino. Cristianino es un hombre muy expresivo. Es un hombre que escucha. No es muy hablantico. Y él habla cosas que necesita decir. Entonces, bueno, escuchaba a Dawison. Pero él no le decía mucho a Dawison. Dawison llegó a creer que él podía tener control sobre un eventual gobierno de Cristianino. Y lo creyó hasta el día en que Cristianino llegó al poder, efectivamente. El día en que Cristianino llegó al poder, Dawison entiende de que se equivocó, completamente. Cristianino compartía el diseño político de Dawison en absoluto. En absoluto. No tenía prácticamente nada que ver con el proyecto político diseñado por Roberto Dawison. Y eso ya vamos a hablar delante. En el 85 es que Roberto Dawison le cede el poder a Alfredo Cristianino. Y este último, en el 88, consiguió una victoria bastante importante. De los 60 diputados, sacó 31, hablamos del 53%. No recuerdo las cifras específicamente del porcentaje, pero sacó 31 diputados de los 60. ¿Qué hizo Alfredo Cristianino dentro del partido ARENA para darle ese cambio radical y recibir tanto apoyo? Y por cierto, la universidad se llama Georgetown, algo así se llama. Sí, exactamente. Georgetown es la universidad más antigua católica en los Estados Unidos. Sí, Georgetown, ahí en Washington. El tema es que Cristianino no hizo nada. Terminando la elección, Dawison empezó el trabajo preelectoral para el 89, terminando la elección del 84. Descansó unos meses, pero dijo, no, necesitamos quitarle la presidencia a estos, porque si no aquí va a terminar la guerrilla aquí comiéndonos el mandado. El proyecto de Dawison era contra insurgente. Contra insurgente. Anticomunista. Ese no era el problema de Cristianino. Cristianino tenía ningún problema con eso. Y ya les voy a explicar por qué. Pero, el que hace el trabajo desde el 85 hasta la elección del 89, que es donde resulta electo Freddy Cristianino, el trabajo lo hace Dawison personalmente, él es el pivote, él es el que mueve a las bases. Él es el que va a los meetings, él es el que organiza, el que va al territorio. Y le costaba ahí presentar a Cristianino, tenía que andar empujando, la gente lo rechiflaba. Cristianino, Dawison lo defendía, el trabajo lo hizo Dawison. Esa elección la ganó Dawison, no Cristianino. No Cristianino. Desde el 84 al 85, Dawison tuvo un pico de popularidad enorme, con todos los anticuerpos que tenía. Con todos los anticuerpos que tenía. Por eso es que fue posible ganar la elección para Arena. Y por qué Dawison puso al servicio de ese proyecto la antigua organización Orden. Que era una gran cantidad de campesinos, agricultores y ganaderos anticomunistas. Totalmente. Con esa base es la que ganó la elección presidencial Cristianino y no movió un dedo. Ni él ni sus amigos. Es decir, a esa elección no se acercaron lo que podríamos llamar el G20, 14 familias, la oligarquía salvadoreña. Salvadoreña, no. Ellos estaban en Miami. Huyéndole a la guerrilla salvadoreña por miedo a que los secuestraran, los mataran y tal. O sea, los que movieron la elección del 89, que gana Cristianino, es Dawison y su equipo. Yo voy a decir de pistoleros, pues. Pero no en el sentido estrictamente de escuadrón de la muerte, sino porque efectivamente la gente que andaba siempre andaba armada. Entonces fue, esa es la explicación, la elección no la gana Cristianino. Nada que ver. Él no hace nada. Bueno, Alfredo Cristianino gana en el 89. Y Roberto Dawison, como ya nos ha quedado bastante claro, era bastante cercano a los agricultores. Pero vino Alfredo Cristianino y ya era presidente de El Salvador. Seguramente en esos cuatro años, tres, cuatro años aproximadamente, le siguió el juego a Roberto Dawison. Sí, a Roberto Dawison, debido a que, como usted bien comenta, técnicamente no tenía mayor apoyo a Alfredo Cristianino. Pero cuando éste llega al poder, ¿qué cambios hace dentro de su administración y dentro del Partido Arena? Esto es lo importante. A mediados del 83, 84, no es Cristianino, que no es uno de los hombres más ricos del país en ese momento, sino Murra y Mesa, Roberto Murra y Mesa, ¿quién tiene una idea? Que es, a partir de lo que él considera, todo mundo consideraba que era el milagro económico chileno, esto es a finales del 83, Roberto Murra y Mesa decide ir a ver qué pasa en Chile. Y manda a Roberto Murra y Mesa, sí es uno de los hombres más ricos del país desde el siglo XIX, de su familia, pues, de las 14 familias y tal. Entonces él tiene una visión. Hay que replicar aquí lo que Pinochet está haciendo en Chile, pero todavía estaba la guerra. Y ellos decían, pero la guerra tiene que terminar. Y cuando termine la guerra tenemos que estar preparados para retomar nuestros negocios que estaban ralentizados por la guerra. Tenemos que retomar con fuerza nuestros negocios y ponernos a la cabeza de Centroamérica, de la región, como siempre hemos estado los empresarios salvagoreños. Entonces Murra y Mesa empieza a enviar gente de su confianza, economistas que él becaba para universidades norteamericanas y tal, pero no necesariamente oligarcas y no gente de clase media que él iba seleccionando. Pagaba sus estudios, las ayudaba. Eran cuadros que le servían a él. Y empieza a enviar delegaciones a Chile. Y en esas delegaciones, el Roberto Murra y Mesa funda, o Goy Murra y Mesa, funda él allá en el 84, por ahí 84, 85, un proyecto que se llama FUSADES. FUSADES. Fundación para el Desarrollo Social Económico Salvadoreño. Y pide ayuda, el capital semilla lo pone la Embajada Norteamericana a través de USAID. en inglés creo que no se dice USAIDES, no recuerdo. Pero es el fondo para el desarrollo que tienen los norteamericanos. Entonces le da un capital semilla. Él obviamente es un hombre muy rico, también pone dinero. Y en la primera directiva de FUSADES está Cristiano. Pero el emblema, el hombre insignia de ese proyecto es Bobby Murra y Mesa. Y mandan ya una delegación ya más formal a Chile, en la que va Cristiano y también, a ver el trabajo que están haciendo los Chicago Boys en Chile. Y se trata del experimento neoliberal basado en privatizaciones, reducción del Estado, despido de trabajadores públicos, desregulación completa de la economía, convertir en negocios, educación, salud, seguridad. Eso le dio base a aquella burbuja que se llamó el milagro económico chileno. Y que en un momento pareció dar resultados fenomenales a nivel macroeconómico. Macroeconómico. Pero en ese momento era difícil ver que eso se dio a costa del sacrificio de las mayorías. Pero crecieron los números macroeconómicos. Todo iba bien en Chile para la gran empresa, para la marca de la economía, se pararon deudas y tal, y parecía que por eso le decían milagro económico. Bobby Murra y Mesa, Cristiano y el equipo de alrededor, inicialmente, de Bobby Murra y Mesa, no de Cristiano. Dicen, hay que replicar en El Salvador este fenómeno. Y ellos preveían, tenían un cálculo de cuánto podía soportar, cuánto más podía soportar el tema de guerra. Decían, no más que termine, nosotros tenemos que reiniciar nuestros negocios y para eso tenemos que recuperar la conducción política del país. y es ahí donde uno de los miembros de ese equipo de FUSADES, que se llama Félix Aferro Cristiani, normalmente los millonarios salvadoreños, los multimillonarios salvadoreños, no ejercen el poder de manera directa, casi nunca lo han hecho, sino a través lo delegan en burócratas o en militares. esa es la historia del siglo XIX y del siglo XX. Pero ellos no están en primera fila. Aunque los tituliteros sean ellos. Pero en esa ocasión, debido al tema de la guerra, lo complicado que era la situación, sí creen que el mejor, el que puede hacer el papel de conducir toda esa reingeniería es Alfredo Cristiani. Porque hay una razón y era esta generación de Bobby Murray Mesa habían estudiado economía, algunos hasta filosofía, sociología, por ejemplo, don Bobby Murray Mesa a quien yo platicé bastante, era muy conocedor de historia, por ejemplo. Él hizo una maestría en España y se enamoró del momento de la transición del pacto de la Moncloa. Él conocía muy bien ese tema y él creía que podía replicarse aquí ese tema. Ese tema. pero el eje de su proyecto económico ya no era agropecuario, ya no era ni la ganadería, ni la agricultura, ni el café, sino que ellos ya eran una generación posterior a lo que se llamaba la oligarquía agroexportadora o industrial. Ya no creían en importancia de que las empresas produjeran la ad hoc, todas esas fábricas famosas salvadoreñas sin catex que hacían telas para pantalones y tal. No. Ellos ya habían como una nueva generación visto una mina de oro en la financiarización de la economía, invertir en el sector financiero, bancos, aseguradoras. en general servicios. Hagamos megacentros comerciales, hagamos centros de conferencias internacionales, feria internacional y tal, El Salvador tiene que ser un país de servicio, hay el arroz y los frijoles que los cianos hondureños y los nicaragüenses y nosotros se los compramos para que vamos a estar perdido tiempo sembrando aguacates. El dinero venía raudales por el lado del sector financiero. Eso no tenía nada que ver con Dawison. Pero a Dawison no se le explicaron nunca y no lo hubiera entendido porque Dawison era un político muy primitivo. Él era anticomunista. Hasta ahí llegaba su programa político se acababa en el anticomunismo y en el entronizamiento del sector agropecuario. Sobre todo de los pequeños y medianos ganaderos y agricultores. Ese era el proyecto de Dawison. Nada que ver con la banca. Dawison no tenía nada que ver con el sector financiero. Absolutamente nada. Ni tenía ni siquiera amigos ahí. Ni siquiera amigos. Porque a esos señores no les gusta sentarse a la par de un guardia que huele mal. Y no estoy diciendo necesariamente que huele a sudor aunque también sino a perfume barato o el Spice o Invis Leder. No. Ellos consideraban que eran con un insulto de esos. Muy difícil estos señores de las 14 familias. Entonces este ya era el proyecto de Cristiano. Pero a Dawison nunca se lo contaron. Y coincide que en el 89 se firman los acuerdos neoliberales en Washington con los acuerdos de Bretton Woods. FMI, Banco Mundial firman esos acuerdos que son exactamente el programa de los Chicago Boys. Y esa es una coincidencia. Ese año gana Cristiano y ese año se firman los acuerdos. Cristiano y su equipo de tecnócratas Boabino y Raimesa conocían el proyecto de los Chicago Boys. Y logran sin hacer mucha bulla conformar con los técnicos de ya entonces ya estaba establecido a Cusades un programa de gobierno un programa económico sobre todo que se ajusta perfectamente al programa neoliberal que es este de la reducción del Estado privatizaciones despidos de empleados públicos y convertir en 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 negocios todas las áreas en las que el Estado se involucra no convertirlas en negocios privados. Bueno esto ya era un diseño. En ese participa Cristiano él es el conductor político en la primera línea pero detrás de él está Bobby Murray bueno Regalado Dueñas y otras familias Simán que también ya tienen claro que van al sector servicios ya no a la producción ya no les interesa sembrar sino vender el comercio hoteles megacentros comerciales bancos aseguradores este es el proyecto y tienen muy claro lo que tienen que hacer y tienen una virtud este grupo que es gente muy fina efectivamente gente muy simpática sentarse a desayunar o almorzar a tomar unas copas de vino o de whisky con Don Bobby Murray y mesa es el mejor de los placeres te lo digo yo un hombre que da gusto hablar daba gusto pero ya se murió excelente conversador muy simpático muy cálido en cierto sentido Cristiano y se parece un poco más parco pero muy simpáticos ni de lejos puedes intuir que andan un arma debajo de la camisa en todo caso está hiper armado su entorno su perímetro pero ni se ve ellos son personas muy muy finas ¿entiendes? y con esto lo que quiero decir es que Dawison creo que ni se enteró que le recambiaron el proyecto político y que lo que logró ver fue una especie de traición cuando a la semana de ser presidente Cristiani toma decisiones que no formaban parte del acuerdo con Dawison por ejemplo Cristiani tenía Dawison tenía claro que el ministro de defensa iba a ser tal alguien de su generación pero los gringos no iban a aceptar alguien de la generación de Dawison mi amigo de Dawison como ministro de defensa y le impusieron otro ministro de defensa a Cristiani que se no lo aceptó sin registrar Dawison creyó que se trató de una estupidez de una tontería de una traición primitiva de Cristiani y no 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 era un alineamiento completo de Cristiani con la postura del departamento de estado norteamericano y con el gobierno con la que no estaba de acuerdo Dawison ahí hay un dato muy importante y esta parte la termino con como son personas muy finas los amigos de Cristiani logran convencer a Iacuría al padre Iacuría que los invita a un debate con los democracistianos que eran profesionales de clase media no muy finos ladrones de poca monta ninguno de ellos se convirtió en millonarios si robaron pero robaron mal y poquito ninguno de los funcionarios de Duarte de la democracia cristiana terminaron siendo millonarios clase media alta eran profesionales doctores ingenieros en fin y estaban muy desgastados entonces Iacuría los invita a la UCA al representante del partido arena Cristiani y al representante del partido PDC que creo que era Fidel Chávez Mena a debatir y Iacuría llega a la conclusión de que el debate lo gana Cristiani y sienta una tesis dice Cristiani si quiere firmar la paz su proyecto político va a ser exitoso y entonces él va y le da un mensaje a la comandancia del FMLL negocien con él él si quiere firmar la paz necesita la paz y el proyecto económico de él va a ser viable lo convence a Cristiani pero es que tampoco ellos dijeron nuestro proyecto político es este exactamente el neoliberal lo disfrazaron de muchas cosas incluso Cristiani dijo mi gobierno se va a enfocar a los más pobres de los pobres bueno eso era absolutamente falso era retórico el proyecto era otro pero los técnicos de Fusade lo maquillaron de tal manera que a Iacuría le pareció viable a la comandancia general del FMLN no le vendió la idea no le creyeron no le creyeron y dijeron uno de esos otros cuadroneros de Yarena también leyeron muy primitivamente las situaciones efectivamente cuando Cristiani llega al poder hay una burbuja económica por el tema de la paz la cercanía de la paz y luego por la firma de la paz y hay un crecimiento y se interpretó como ah otra vez el milagro económico de Chile pero aquí en El Salvador con esa idea de Cristiani en ese momento no se percibió el desastre que estaban haciendo con todo el modelo neoliberal porque el modelo modelo neoliberal a partir del momento se empezó a extender por toda América Latina Brasil Argentina Perú México Costa Rica Guatemala todos condujeron ese proceso o están presos o están huyendo o se murieron en cursos en procesos por corrupción todos todos los presidentes latinoamericanos ministros de Hacienda de Economía que condujeron ese proceso neoliberal sobre todo el tema de las privatizaciones porque lo convirtieron en una posa un fango de corrupción eso bueno en aquel momento no se podía saber quiero quedarme hasta aquí no sé si tienes alguna pregunta no solo para reconfirmar algo que al menos a mí me queda muy claro pero siempre es importante tener una segunda reconfirmación bueno antes de eso don Giovanni no sé si se puede mover un poquito el micrófono hacia su boca para ver si es que me estaban comentando aquí que se escuchaba un poco un poquito bajo bueno entonces en el gobierno de Alfredo Cristiani nace el neoliberalismo en El Salvador y se desmantela el agro que luego nos ha convertido en dependientes de otros países para la compra y adquisición de verduras de hortalizas y se abandonó completamente el agro una visión completamente diferente a la que tenía Roberto Dawison que era más que todo enfocado en ese sector ese es el dato que hay que entender es exactamente como lo acabas de decir y dije yo o sea no importa producir hay que producir los nicaragüenses los hondureños los que son atrasados nosotros vamos a financiarizar la economía se enfocaron en servicios porteles megacentros comerciales tal pero sobre todo en lo financiero bancos y aseguradoras en ese momento el circuito lo iban a cerrar después bancos aseguradoras y AFPs las mismas familias y ahí también don Giovanni se dañó la infraestructura no me sale la palabra justo ahora los espacios públicos no la infraestructura de producción de producción de fábrica y es ahí y es ahí a donde el salvador pasó de ser el que estaba por delante en centroamérica a quedar atrasado a donde comenzamos a irnos relegando del resto de países hasta ser lo que somos bueno lo que fuimos durante durante mucho tiempo el salvador como país como clase como mayoría la industria perdón la industria ya por fin la industria la clase media y los pobres pero a ese pequeño grupo en torno a Cristiani que terminó después de que se le llamaba a las 14 familias terminaron diciendo el G20 puede que sea un poquito más de familias pero ese fue el único grupo favorecido con el proyecto político de financiar la economía ellos fueron los que se tomaron todo el pastel todo el pastel un pequeño grupito y Cristiani que no era uno de los hombres más ricos del país con el negocio de la privatización de la banca que consiste sencillamente ya lo conocemos ya no voy a explicar eso los datos voy a dar el negocio que hizo Cristiani con la privatización de la banca consiste en convertir deuda privada en deuda pública él y sus amigos él que no era muy rico y sus amigos que si eran muy ricos eran los principales deudores de la banca ellos le debían a los bancos que eran nacionales nacionalizados por Duarte ellos eran los principales deudores cuando privatizan la banca el estado con fondos públicos es decir fondos de los salvadoreños de todos los salvadoreños paga esa deuda que debían los ricos para que los bancos queden saneados de deuda y le vende esos bancos a los que le debían a los bancos estatales Cristiani era uno de los desdores y sus amigos y son ellos una vez que ya los bancos no tienen cuentas morosas compran la banca a precio de ganga lo mismo que le debían este dato bueno termino de decir algo compran la banca saneados de deuda a precio de ganga Cristiani compra buena parte de la banca ahí se convierte en hombre ahí ya pasa a ser uno de los hombres marcos del país y sus amigos ese famoso G20 son los que invierten ya en todo el tema financiero compra la banca inmediatamente la venden en 5 mil millones de dólares más o menos esa es la operación que hacen y ellos hacen una ley para que toda operación bursátil es decir echen bolsa no sea agravable con impuestos en el salvador en ningún lugar entonces la operación la realizan de esa manera por lo tanto no pagan un centavo de impuestos al salvador sobre más o menos 5 mil millones de dólares esto es el tema de la banca este es uno de los negocios de Cristiani y de sus amigos uno uno no es todos pero bueno ese es el negocio base y de ahí para allá no solo Cristiani que es uno de los operadores del G20 le dicen los cardenales los del vino los diseñores en fin ellos tienen sus subgrupos ¿no? Cristiani tiene una cualidad los otros no la tienen ni siquiera don Bobby Murray Mesa que quizá era el más inteligente de todo el grupo del G20 Cristiani tiene ciertas cualidades quizá no tengo tiempo de hablar un poquito pero todos tienen un consenso entre ellos no hay mucho consenso solo consenso en lo general en hacernos más ricos en aprovecharnos del sistema político salvadoreño pero entre ellos hay recelos hay muchos cruces familiares hay hilos de sangre raros pleitos que vienen desde el siglo XIX entre familias bueno entonces hay un consenso para que el representante político y el emblema político del grupo sea Cristiani todos los demás se quedan haciendo negocios Cristiani sigue haciendo negocios pero se convierte en el jefe de arena más allá de ser presidente después de ser presidente él se convierte en el líder de ese partido político antes de pasar a eso don Giovanni perdón que lo interrumpa porque esto me parece importante quien llevó al poder lo llevó a la presidencia Alfredo Cristiani fueron los agricultores los que apoyaban a Roberto Dawison era la base de arena él no tenía ningún tipo de apoyo no o muy poco no pero como es que estas familias se acercaron a él como es que estas familias de repente llegaron a donde él la derecha salvadoreña oligárquica eso que eran las 14 familias se fueron a Miami juntos temiéndole a la guerrilla en los años 80 cuando la guerra por el miedo a los secuestros allá vivían aquí dejaron a gerentes dirigiendo sus empresas pero ellos se fueron a Miami Cristiani no se fue Cristiani se quedó porque no era uno de los hombres más ricos y esta gente tiene bueno ninguno de ellos tenía las cualidades para dirigir arena personalmente ellos son titiliteros Cristiani si estuvo dispuesto a echarse al lomo ese saco y él terminó siendo el jefe del instrumento político que ya no era un tema ideológico anticomunista a ellos no les preocupaba el anticomunismo y ahorita lo voy a explicar por qué sino un instrumento político corporativo del poder fáctico ellos compraron un partido político no se lo compraron a Dawison se lo compraron a Cristiani entonces ellos compraron un instrumento político cuando digo que Dawison tenía un tema anticomunista y a estos no es porque el diseño ya lo incluía el diseño de don Bobby Murray me lo explicó a mí en una conversación que tuve con él muy larga para que porque yo hice el 25 aniversario de Fusades o algo así me pagaron a mí para que yo escribiera la historia y les hiciera un documental y todo eso lo hice para eso tuve que entrevistar toda la jefatura la historia y todo eso a partir de eso tuve una serie de reuniones y de discusiones muy bonitas con don Bobby Murray Mesa el problema es por lo que te dije del pacto de la Moncloa era enterremos a Franco Franco ya no nos sirve allá en España y démosle carta de naturalidad al partido socialista el partido comunista se va a plegar finalmente al partido comunista como lo hizo Santiago Carrillo van a entrar al sistema y el partido no me acuerdo como se llamaba en el tiempo el partido derecha que terminó convertido en el partido popular ese era más o menos el diseño de don Bobby Murray entonces con los comunistas Dawison los quería matar Bobby Murray los quería convertir en socios y él les dijo socios del desarrollo y ahí viene la frase famosa ustedes háganse alcalde ustedes excomandantes guerrilleros háganse alcalde funcionarios ministros presidentes diputados no hay problema no hay problema de ahí puede venir don Giovanni el hecho que absorbieron al FMLN y el FMLN ni cuenta se dio de lo que se habían convertido hasta que llegaron al poder ese era el plan estaba dentro del plan no creo que el FMLN no se dio cuenta creo que se dieron cuenta y que sintieron la conveniencia de la diferencia entre andar con el culo roto y los zapatos rotos en la montaña aguantando hambre agua lluvia sedio lluvia dolor miedo cansancio el riesgo de morir y otra cosa de dormir bien rico en un cuarto climatizado tener piscina en el patio de tu casa y ya no vivir la inconveniencia de ya no vivir en Soyapango o en Apopan sino un poquito cada vez más cerca de San Benito del escalón de San Felena yo creo que sí se dieron cuenta y fue perfecta la trampa la estrategia fue muy bien estructurada y ejecutada porque ahí están los resultados pero ahora pasemos a este tema para ir avanzando en el gobierno del señor Cristiani se firman los acuerdos de paz ¿qué tanta relevancia tuvo Alfredo Cristiani en esos acuerdos? tomando como punto de partida de que para esa fecha el FMLN se encontraba ya en una situación bastante compleja a nivel armamentístico a nivel emocional a nivel de ayuda internacional y también el ejército salvadoreño no sé si allá lo había hecho o estaba en eso ahí del tema de los jesuitas y que perdió todo el apoyo estadounidense los dos estaban en demos el último envión como dicen en buen salvadoreño a ver qué es lo que sale yo creo que ahí todas las historias de guerra de ese momento de la ofensiva final de la muerte de los jesuitas es parte de la novela o sea son hechos evidentes ahí están hubo sangre en eso heroísmos sacrificios crueldades horrores eso ahí está eso no se puede negar es parte de nuestra historia pero no fue lo fundamental la fundamental estuvo en el diseño político creado por mentalidades brillantes no necesariamente bondadosas como la de Roberto Murray Mesa que estaba en el inventario ese sacrificio de la fuerza armada no nos sirve sacrificar eso esa es una fase no somos anticomunistas los comunistas que se vengan para acá ahí nosotros los vamos a financiar lo que no queda en riesgo es su condición de poder y eso fue lo que pasó durante los ciencias años eso fue exactamente lo que pasó y los diseñadores de eso no ni siquiera uno de los principales fue Cristiano en ese sentido Cristiano fue uno de los operadores principales quizá el principal operador pero el poder fáctico y el diseño en alianza muy cercana a la embajada norteamericana todo el impulso del plan privatizador a quien favoreció pues yo voy a contar algo que muy pocas veces he contado mira en la UCA el año 2000 poco antes de las elecciones que ganó Nayib Bukele perdón me llamaron de casa presidencial uno de los secretarios secretario de inclusión no de transparencia Marcos Ramírez y me dijo mira te llamo porque tengo un compasio entre nosotros CAPRES concretamente esta secretaría la de transparencia una cosa que se llamaba Colprose colegio de economistas y la UCA ya tenemos listo el tema de cómo fue la privatización y lo vamos a denunciar ahí están quiénes eran los deudores quiénes la compraron cómo la vendieron cuánto ganaron ahí está toda la está toda la farsa que hicieron y lo queremos publicar y como tú escribes muy bien eso me dijo él yo yo creo que te voy a dar unos unas pepitas de oro para que tú seas de los que tengas la historia y seas emblema de la historia te voy a dar una información para que tú la avances ya hay un acuerdo en esto y tal había un acuerdo entre ese colegio de economistas Colprose la UCA una investigación y la secretaría de CAPRES tenían ya la información es más sacó un material y me dijo es esta hay un montón de documentos que yo te voy a dar por partes te voy a ir fijando información y tú ya sabrás cómo la escribes y la tal pues estuve esperando un mes dos meses y me decía no ya mañana te la mando ya ya unas cuestiones ahí que estamos revisando ya 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 el peito con ahí tal y se cortó nunca se vuelve a hablar de eso esa información existe esa información la tiene la UCA la tiene porque salió públicamente no solo me lo dijeron a mí no es un secreto que alguien me lo dijo a mí sino que fue publicado porque Colprose la UCA y estos lo anunciaron y salió en los periódicos estaban próximos a publicar el detalle de cómo fue la operación de la banca nunca se publicó eso eso fue controlado finamente controlado para que no se diera esa información el poder del poder fáctico es grande es enorme es enorme entonces bueno me quedo aquí o sea que el tema de la privatización don Giovanni no es solo de que le quitaron al estado fuerza importante digamoslo de esta manera sino que también fue un gane 100% gane para ellos para quienes se apropiaron porque no pagaron la deuda se quedaron con las empresas por lo que alcanzo a entender y al final pasaron de ser personas ricas a multimillonarios si eran personas que lo más que tenían en el salvador en los años 80 eran Mercedes-Benz y Limoncinas a partir de los 90 comenzaron a tener yates yéricos se entiende rápidamente ok se entiende rápidamente pero hay hay algo don Giovanni que tal vez yo puedo estarme tal vez no lo entendí bien pero quisiera volver a lanzar la pregunta y es ¿qué participación importancia pleca relevancia tuvo Alfredo Cristian en la firma de los acuerdos de paz? y retomo lo que le dije anteriormente los dos los dos las dos fuerzas enfrentadas ya estaban sin fuerzas sin alientos sin ganas y sin apoyo internacional en este contexto realmente la participación que Alfredo Cristian estuviera en el poder tuvo una relevancia o no tuvo ninguna relevancia no Cristian no fue no jugó un papel importante más que el el fáctico de que el presidente podía firmar publicar el acuerdo de paz detrás habían mentalidades como la de Mesa y ese diseño de el diseño que he explicado pues que no pasa por el anticomunismo perfecto perfecto ya me queda mucho más claro perdón fue un operador Cristian a mí a mí no sabía me queda más claro espero que también a los que nos están escuchando justo ahora nos vayan a ver en diferido o escuchar también les quede muy claro ahora tenemos a un Alfredo Cristiani que logró hacerse con el partido arena llegó a la presidencia consiguió algo que los salvadoreños en su momento lo vieron como algo relevante histórico la firma de los acuerdos de paz cese del conflicto armado qué pasó con el partido arena y con Alfredo Cristiani en esa etapa creo que por aquí vamos a ir terminando el programa esto es muy importante mira cuando arena pierde la elección contra Mauricio Mauricio Funes que es Ávila que se la pierde contra Mauricio Funes a mí me contrataron en arena para hacer una asesoría a la mesa estratégica electoral de ellos era hacer una serie de análisis de estudios y darle algunas recomendaciones evidentemente yo no estaba de acuerdo con la candidatura de Funes me parecía que era una estupidez y prefería a Ávila y entonces dije no sí voy a estar voy a apoyarnos voy a apoyar la candidatura de de Ávila hay que recordar que en ese tiempo no existía ni nueva idea ni la idea aparecía en el horizonte ¿no? bueno yo creí que era mejor que siguiera gobernando arena pero con Rodrigo Ávila que estaba más pegado hay que entenderte cómo era la historia en ese momento más pegado aparentemente a Tony Saca que a Cristiani más pegado a Tony Saca que a Paco Flores entre más bien Rodrigo Ávila parecía como una posibilidad de meter arena en un cauce más progresista incluso se discutió mucho en la mesa una posible definición ideológica de arena como un partido socialdemócrata había un asesor nicaragüense que ahora está preso allá en Nicaragua lo metió preso en Pertortella que fue el esposo de Alexandra Cruz que lo puso sobre la mesa esa idea de definir ideológicamente al partido arena como un partido socialdemócrata estuve totalmente de acuerdo con Tony Saca Tony Saca se echó para atrás en eso bueno cuando pierde la elección Ávila y gana Mauricio Funes Bobby Murray Mesa todos están desconcertados preocupados y Bobby Murray Mesa convoca a unas reuniones a un grupo que él financiaba que le decían los apóstoles en los que estaba Salvador Samayoa Roberto Rubio Sandra Barrasa es decir una serie de gente que venía de la izquierda emblemática de estructuras civiles no comandantes guerrieros sino civiles como Salvador Samayoa Roberto Rubio y compañía y otro grupo de areneros con perfil intelectual los apóstoles se caracterizaban por eso ese grupo que le decían los apóstoles eran perfiles más o menos intelectuales y entonces Don Bobby les dijo vienen una semana está financiada toda la semana se reúnen aquí están las condiciones ahí tienen todos los equipos que necesiten tecnológicos quiero una conclusión qué fue lo que pasó y cómo podemos arreglar el problema de arena por qué nos pasó lo que nos pasó por qué perdimos y cómo arreglamos el problema un poco la voz cantante la llevaba Salvador Samayoa y estuvieron una semana quiero que pidieron una prolongación de tiempo como dos de días más y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y hablaban esas gentes la voz cantante insisto la tenía Salvador Samayoa pero ahí soltaron cada quien su opinión estaba asistiendo como segunda de aborto en el grupo una hija de Cristiani que se llamaba Claudia Cristiani bueno cuando terminaron como yo asesoraba la mesa estratégica de arena me llamaron una noche y me dijeron mira un enlace con esa mesa me dice mira ya terminaron el trabajo ahí los apóstoles pero ahí hicimos un esfuerzo de transcripción y ahí nos salió un amasijo de cosas ahí es un enredijo eso porque habían transcripto literalmente las conversaciones las discusiones ustedes me dijeron necesitamos dos cosas uno te vamos a pagar bien pero por favor pon en orden ese texto que sea elegible porque lo habían transcripto literalmente pues te ponelo en orden que sea elegible que sea entendible quitarlo que no sirva de ahí toda expresión frase tal que no sirva editarlo es el tarea uno tarea dos anda a explicárselo Cristiani Cristiani en ese momento era el presidente del gobierno entonces ponelo en orden y se lo vas a tener que explicar a Cristiani yo digo que vas a pagar las dos cosas me costó un mundo hacer elegible ese masacorte que habían hecho pero ahí se miraban algunas ideas no era nada del otro mundo no planteaban nada que no fuera obvio ni de sentido común y a lo más que llegaban es que arena se había dormilado en el poder y que aparecía un gato gordo y que los gatos gordos no cazan ratones que había mucho abuso y tal pero no tocaba lo esencial no tocaba lo esencial de cuál de cuál era el problema pero tenía algunas puntas puntadas folclóricas ahí yo hice ese trabajo y me tocó ir a presentárselo a ustedes y fui ahí a su casa ahí en Santa Elena hablamos tarde desayunamos almorzamos nos tomamos unos whisky bien galán y yo le expliqué todo el tema y se me escuchaba casi no hablaba hacía muchas preguntas y al final me dijo cuando ya terminé la explicación le dije bueno eso es lo que han planteado había una propuesta donde su misma hija Claudia había planteado que había que cambiarle nombre a Arena y que se llamara Partido Verde y ese fue como la última parte lo último que le dije y ella le dije bueno ya con eso está conmigo y Claudia recomienda que ya el periodo me dijo ah y que otras gracias hay ahí pues aquí les he dicho y me dice imbécil así imbécil esa vez me dijo no entienden la única realidad es el mercado la única realidad es el comercio la ganancia todo lo demás son estudioses agarró el documento lo metió en el cajoncito y no lo volvió a sacar de ahí nunca más se volvió a hablar de ese documento del cual en un reportaje en una entrevista que le dio al faro Salvador Samayoba dijo que era una bomba de papel una bomba atómica de papel lo que ellos habían hecho refiriéndose a que el texto tenía el poder de una bomba atómica que iba a sacudir arena y se animó y me dijo imbécil lo metí en un cajón y ahí lo dejó y hasta el día de hoy nunca se ha vuelto a hablar de eso nunca nunca más ahí habían propuestas de cambiarle el maquillaje arena no tocaban lo fundamental pero en el diseño del grupo que control arena ni siquiera un cambio de maquillaje estaba dispuesto ahí y yo creo que vamos terminando yo recuerdo haberle dicho a don Freddy porque él me dijo servimos ya que habíamos terminado y me dice tomamos otra cosa si un poquito y me dijo vaya ahora dígame usted que es lo que piensa usted de todo esto y yo le dije yo creo que no es suficiente lo que está planteado aquí pero según yo ustedes tienen que hacer eso modifiquen nada pero tienen que dejar de hacer lo que están haciendo exactamente y me dijo y cual es el negocio entonces yo le dije el problema es que si no hacen un cambio ya no va a haber negocio don Freddy no va a haber negocio hoy perdieron y van a volver a perder la otra y la otra y la otra este proyecto de arena es inviable entonces me dijo bueno pero eso se soluciona haciendo algunos programas sociales y le dije no ya no es así eso cree el FMLN y el FMLN va a salir peor que ustedes se lo dije y me dijo y según tú cuál es el principal problema entonces del partido arena de nosotros yo recuerdo guarda esta frase yo le dije ustedes solo se preocuparon por la economía de ustedes como grupo del grupo de financiistas de arena y se desatendieron completamente del bolsillo popular de la gente de a pie platicamos otras cosas nos terminamos un trago y terminamos ah bueno adiós 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 se terminó como a los seis días frediciziani citó convocó a una una reunión especial los organismos máximos de arena y dijo lo siguiente textual perdimos la elección y sufrimos un golpe como arena porque preocupados y por enfocarnos en resolver los problemas macroeconómicos desatendimos el bolsillo del salvadoreño de a pie su análisis no hizo un cambio yo le dije ustedes ocupaban por la economía de ustedes los dueños de arena y el cambio él dijo nos preocupamos por el problema macroeconómico ahí hizo un cambio sutil una vez y por eso yo tengo la tesis que he comentado que cristiani no era la mente una vez creo que fue la última vez que hablé con don Bobby Murray Mesa ahí en su oficina ahí en Agrizal se llama aquí en San Benito yo le comenté la situación le dije esa vez que fui a presentarle el documento aquel de los apóstoles a cristiani y tal y tal y yo le dije don Kelly me preguntó yo le dije tal y le dije una frase él la repitió como si lo hubiera escrito no la escribió él la recordó pero como si lo hubiera escrito pero le cambió un detalle y se puso a reír don Bobby Murray se puso a reír y me dice ah la historia como la historia va no el cambio no lo hizo febrero y lo hice yo ahí está vaya cosas bueno vamos a dejar el podcast hasta acá creo que ha sido muy ilustrativo hemos comprendido mucho más al personaje a la persona y muchos hechos que se dieron ¿verdad? durante la administración del señor expresidente Alfredo Cristiani evidentemente hay muchas más aristas que se podrían abordar pero creo que estas son las más importantes recuerden que es necesario creo yo para que entiendan un poco más de nuestra historia para quien le guste evidentemente la historia que después de terminar este video lo voy a dejar en una lista de reproducciones y también voy a dejar enlaces a otros contenidos que ya hemos estado realizando con el señor Giovanni Galeas también el señor Giovanni Galeas tiene un libro que lanzó hace solo un par de días el nombre es Héroes bajo sospecha ¿verdad don Giovanni? no ese es uno de los que lancé pero lancé otro después que es la guerrilla que asesinó a sus hijos pero también está ahí Héroes bajo sospecha está en Amazon tiene un precio bastante accesible como ya lo he dicho en anteriores podcasts considero que el conocimiento no tiene valor tiene y aún así ¿verdad? creo que es necesario no se le puede poner un valor es la palabra adecuada no se le puede poner un valor al conocimiento eso es la palabra adecuada y por eso es que es interesante que en ocasiones este tipo de contenido de libros se los podamos entregar a un familiar a un ser querido como un regalo como un detalle porque es conocimiento el que le estamos dando Amazon ahí hay unos cuantos son tres libros los que tienen el señor Giovanni Galeas específicamente ¿cuáles son don Giovanni? La Ibukele La indignación estratégica Héroes bajo sospecha Héroes bajo sospecha y La guerrilla que asesinó a sus hijos que es el último ya pronto tendremos ya pronto tendremos novedades perfecto bueno vamos a dejar este podcast acá perdón don Giovanni las últimas palabras no pues un saludo a todos los amigos tan cariñosos que comentan me mandan comentarios unos via Twitter otros bueno los más cercanos me llaman DMs correos electrónicos y están pendientes y me retroalimentan me retroalimentan yo siempre leo los mensajes y creo que pues modestamente caos pero creo que en algo estamos ayudando en esta etapa del país a socializar cosas que antes no es que fueran ni tan secretas sino que no nadie estaba preocupado porque se socializara por ejemplo que el centro de eso que llamamos neoliberalismo era todas las ganancias del sector privado todas las pérdidas del Estado ahora está quedando más claro totalmente de acuerdo bueno vamos a dejar este podcast aquí en la parte de abajo va a quedar el link a uno de esos libros y ahí evidentemente en Amazon también pueden buscar el resto recuerden dejar el like que es necesario compartir para aquellos que quieran apoyarnos por supuesto que sí y ya sin más que decir pues hasta la próxima un saludo y ya sin más